Hola a todos chicos y chicas bienvenidos a minecraft otra vez y pues hoy pues quedamos donde lo dejamos Que ya nos enseñamos un poco de casa y que habíamos ido a mirar un poco creo Entonces ese puesto de día me va a pocho el mando creo, ese mando pocho Me acabo de dar cuenta que tengo gallos, a ver, debe de ser por la edad pero es que tío Da mucha pena sabes, porque de repente te sale un guap y es muy triste tío Dios Y pues eso, pasando a datos importantes tengo lag y aparte de eso pues quiero ir a el end pues para descubrir todo esto de la island del nether Para descubrir todo esto de la actualización Que casi no lo sé Espero voy a probar con el otro mando, es que este va pocho A no ser que esté desaparecido porque es lo que siempre me pasa Ojo, siempre me pasa, genial eh Eh, hostia pues no lo encuentro Tabu, aquí va tu mujer tuyo Aquí estás amigo Muy bien Vale, ahora Vale ya está chicos Ahora lo que quiero es salir, cazar un poco Un poquito, mira un comerciante, voy a ver quién me vende Serán tonterías por cosas tochas pero ¿Por qué no? Una es mirada por dos de estas caques Me interesa tío Eh, vamos a ver Eh, vamos a ver He escuchado, que no tengo casi nada De mapa Quiero que me vea pocho el mapa ¿Aplicar o qué? No sé qué tengo que hacer ahora ¿Muevo? Pues no sé tú Se ha quedado pocho Se ha quedado pocho Voy a comer un poco También necesito hacer lo de la granja de experiencia Que es muy ratón pero Así lo tengo Y ahora vamos a cazar Pues no sé, no me va el mapa tío Espera Esto me lo meteré como de escudo Cojo esto Y... Vamos a la mina Mira, aquí está mi barco Esto creo que me lo hizo Me lo hice ayer sin que vosotros estuvierais Me lo meteré aquí Y el otro día vi una brecha O sea, una brecha ¿En dónde está mi casa? Aquí Ay no tío, acabo de escuchar esas cosas Que no sé por qué las ponen Creo que es para darle un poco de miedo al juego Pero... ¿Sabéis eso que de rep... Bueno, coño, lo habéis oído el... Uuuu... Este es tan raro Vamos, vamos a buscar la brecha esta que hay También me molaría encontrar un poblado Esto estaría también... Muy... Aquí fresco Tía y el río, eso me va bien Pero... Yo... Mierda ¿Y esto? Ah, vale, que son dos No tengo nada cocinado, tío Pues tú, no encuentro esto Había como una brecha O sea, un cráter De estos que aparecen... Que hay un montón de cosas Y yo no lo veo Mierda, no Claro, es que es pollo Esto... 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 ¿Cuándo efecto tiene? Trece... Vale, vale Pues... Mira, este hombre... Es pequeño... Es que si me lo cargo solo me da XP, ¿no? A ver... Esto... Es pequeño... No, pobrecito, no suelta nada. Aquí ahora tengo dos problemas. Mi casa creo que está por ahí. Pero ¿y la brecha espacio-temporal que te digo, tío? A ver, usted, venga usted de aquí que le mato. Ahí, me lo voy a comer todo. Ha le hecho. También buscaré una montura y tomar un caballo porque, tío, es que... Además de que salta más rápido, pues no me gastaré nada de energía. Y tendré un caballo, que eso está bastante bien. Vale, está todo ahí. ¡Uy! Mira, ahí no es eso, ¿vale? El cráter ese que quería decir. Pero bueno, algo es algo. También aquí está todo el río, ahí está mi casa. Creo que tengo un bioma bastante guapo. Bueno, también estaría bien que me localizase en el mapa, pero... ¿Qué debemos hacer? Mierda. Bueno. Para entrar un momento y pillar... Hierro tampoco... Ah, no, vale, que esto lleva al mar. Ah, vale, yo no entendí, pelotudo. ¿Eso qué es? ¿El negro? ¿Es un puente eso? Ah, no. Espera, 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 espera. Venga usted, venga usted, venga usted. Eh, esto me lo pongo a mí. ¡Epa! ¡Epa! Ah, no, vale, que esto también es eso. Por cierto, eh, mira, mientras buscamos esto, el otro día vi un vídeo muy divertido, que es la vieja y famosos. Y el de Leticia Sabate, chaval. Y yo he pensado que era una persona muy happy flower, pero no es así. Le dice de todo la señora, pobrecita. Bueno, también es que la tía un poco cabrona, le dice, tengo un regalo para ti. Y le dice, dámelo, dámelo. Y entonces va y le saca un espejo y dice, para que veas lo que tenemos que soportar a verte. Hostia, tía. Y mira que hay más carbón, que lo quiero para que me antorchas. Para mí. Mira, 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 mira. Hay más carbón, necesito hierro. Su puta madre. Vale, explotado, explotado. Ojo, como me voy a perder. Vale. Aquí está esto. Y ahí mi casita. My precious house. Vale, pues me quiero hacer antorchas. Cosa que no puedo hacer ahora mismo. Me voy a hacer así. Aquí. 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 Y no tengo más palos, ¿no? Oh. Bueno, entonces ahora esto lo meto. No, pero mentira, mentira. Esto no. Esto aquí. Está acá, está acá. Tengo 8. Tengo 8. Y tengo 16 antorchas. Mentira, no tengo 16. Tengo un poco más porque tengo esta madera. Entonces, vengo aquí. Vengo aquí. 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 Ah, ya está. Con 32 creo que hago. Y, bueno, bajamos. Tengo comida suficiente. ¿Sí? No lo sé. Bueno, yo me la juego. Esto es el centro. Me cargo esta araña. Eh, ¿por qué me atacas? Ah, claro, que es de cueva. Es piedra, ¿cómo saltan? ¿No las tías? Por aquí. Es que me acabaré perdiendo, tío. F por mí. Como un poco. Mira, aquí hay hierro. Esto para mí. Esto para mí. Esto para mí. Esto para mí. Ahora me quiero hacer full hierro. Esto para mí. Creo que ya está oscureciendo. ¿Sí? Fuck, si está oscureciendo. Vale, pues volvemos a la casa. Ahí va. También me haré un mini fuerte en varios puntos de la mina, ¿sabes? Así me irá bastante bien. Y puede que también cuando pueda me pondré un golem. Para poder tirar my house. Mierda. Yo me las cargo. Así tengo pólvora. Vale, son tres creepers. Creo que puedo. Uno. Uno. No explotes. Vale. Quiero... Quiero esto. Atacar. No han explotado los dos. Bueno. Mira un zombie. Con armadura guapa. Me lo quiero cargar. Ahí no puedo. Entro a mi casa. Duermo. Y ya nos lo cargamos. Vale, entonces. Una vez aquí. No, sí, no. Espera, entonces. ¿Cómo se hacía para...? No acuerdo cómo se hacía para hacer los caminos. No quiero hacer este huerto. ¿Se ha muerto? Ah, no, míralo. Está aquí. A mí no sé. Si estás ahí, te mato, eh. Bueno, nos lo cargamos rápido. Desde aquí. Que aquí tenemos un entejo. Acordalo. Al muerto. Un mar a un casquete. Deme a usted ese casco, por favor. No, esto no. Esto. Oh, ahora parezco un enano del señor de los anillos. Qué bueno. Un cerdete. Vengo usted ahí. Pim, pim, pam. Ahora me mojé lo pego. Bueno, no. También quiero hacerme cultivos. Eso, eso también. Vale, tengo 10 ahora. A mí me queda para hacer esto. Entonces, me pongo esto. Debería ponerlo todo, no sé dónde. Me haré un boquete en la tierra y me haré un almacén. Pero de momento pondré uno, pues uno, dos, tres, cuatro aquí. Y, pues aquí. ¿Qué quería hacer? Ah, sí, cocinaré esto. Vale, para adentro. Esto ya llevo cuatro. Cinco. Ya está, tengo 10. Entonces, con esto 10. Quiero ver si me puedo hacer. A ver. Seis. Siete, ocho. Y dos. Y no me da para nada. Bueno, para la espada. Venga, me hago la pechera. Palos. No, me he cagadísimo. Esto, esto. Y con estos cinco hago así. Y con esto. Esto he dicho. Aquí. 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 Y aquí. Aquí. Y en este cofre, pues, iré dejando mis mierdas. Taca, 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 taca. Y en este cofre. Y eso. Y... Y... Ha hecho. Yo puedo abrirlo, ¿no? Aquí. Ah, no. Yo aquí no. No. Pues... Esto va a tu casa. Y... ¿Lo puedo meter? No. Ahí tampoco. A su lado. Ahora. Queda un poco irrealista, pero bueno. Es lo que hay. Entonces, esto lo que ahora sí. Estoy esgagado. Vale. Entonces, ahora con esto creo que se me come uno. Quiero comerme esto crudo. Y así ya lo que yo. Ha le hecho. Y ese me doy corazón. Vale, vale, vale. Entonces, esto me lo llevo. Esto también. Esto también. Esto sí. Esto sí, esto sí. Esto sí. ¿Qué más, qué más? Sí, creo que ya está, ¿no? Ah, sí. Esto es 28 también. Entonces, yo aquí lo que hago es un equipo de esto. Y pues me lo ordeno todo. Esto por aquí. No, esto por aquí. Esto aquí. Bueno, no. Mejor esto aquí. Aquí. Y esto ya. Pues todo aquí. Ah, le he hecho. Estoy listo para mi aventura. Entonces, aquí se supone que está mi barca, ¿no? Ah, una caracola. Concha de Notilius. ¿Esto para qué servía? Lo puedo hacer aquí. Abrir libro de recetas. Voy a... Coger esto. Lo soltaré. Ahí va fuera. Y esto... No, esto también va fuera. Y esto va fuera. Ah, le he hecho. Entonces, vengo aquí. Y va. Ahí, ahí. Voy a ir a la mina. Y vamos para adentro. Y vamos para adentro. Hasta el cipote de que metan esos ruidos, ¿eh? De verdad. ¿Tú qué? Señora. Ven. Venga. Pongo yo aquí. Y lo voy a buscar. ¿Dónde estás? Ahora no lo encuentro, tío. Espero que me dé para full metal. Mira, aquí hay. Mira, aquí hay metal. Genial, genial. Entonces, ahora me meto aquí para que no me caiga nada. Genial. Ahí. 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 Vale, ya está. He fulminado todo esto de metal. Ahora. Mierda, ¿dónde estás? Ahora bajas, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí. Vale, ya está. Así me dará... Si me encuentro otra araña, me dará, pues, para hacer el arco, creo. Vale, entonces, vuelvo a salir y vuelvo a entrar por otra entrada. Y para no hacerme un despiste... Voy a coger de aquí, de este punto. Vale, tengo que coger esa. Ahora. Vale, entonces, intentaré ir por arriba. A ver si encuentro algo. Aunque... No hay nada. Voy a intentar... Pues, ir cada vez más abajo, ¿no? Porque al final, cuando más abajo, mejor, ¿no? Aquí hay mucho carbón. Y voy a ver si por aquí... Ahí estamos. No, estoy al explorador. Joder. Bueno, quito la antorcha. Y aquí estoy. 29 y me había llevado 30. Y ahí hay una. No, pues, hasta aquí. Vale, las 30 todas. Pues, vamos a ver dónde... Hay más. Porque aquí no he encontrado mucha cosa. Oh, una tortuga. ¿Qué pasa? Si la mato. Ah, vale, me da 2 de 10 P. Vale, esto ya está. Ahí estamos. Vale, pues, voy a ver qué hay más. Vale, ya se hace de noche. Vale, ya se hace de noche. Entonces, ahora me pongo a dormir. Fundimos el metal y vamos a ver qué más nos podemos hacer. Ahora voy a matar a esa araña. De hecho, lo voy a hacer ahora. Para que no se escape. Mato esto. Mato. Vale, chicos, ya he hecho el arco. Como lo veis, lo tengo aquí. Aquí he hecho un pequeño corte. Hay un pequeño corte porque tenía que hacer una cosa. Y... Pues... Tengo que buscar esto, tío. Tengo que buscar más minas. A ver... No le veía la forma a encontrar nada. Así que me voy a hacer una mina propia. Bueno, mira, que aquí tengo palos. Voy a cogerme palos. Como aquí tengo dos de... De hierro. Me hago una pala de hierro y así voy más rápido. Y a ver si puedo hacer cosas, tío. A ver, me pongo esto. Empezamos a acabar... Aquí mismo, de la casa. Haré como si... Una secara. Entonces ahora... Ahora. Bueno, no, paso de hacer esto, tíos. Tardo mucho. Voy a hacer... Espera. Esto. Me va rápido, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Y pues es esto que encuentre algo, chicos. Chicos, me estoy haciendo ahora la edición de Minecraft. Bueno, la miniatura. Y aquí he visto que he tenido un problema. Aquí os habéis perdido mucho, pero no me... Creo que no me llegaba hasta el punto de... Poder hacerlo todo. La cosa es que aquí empecé a minar y minar. Y me hice con full hierro. Como veis en la miniatura, pues... Estoy todo en hierro. Ya tengo toda la armadura. Y bueno, tampoco os habéis perdido nada. Y chicos, pues esto. Que lo siento que... Os habéis perdido esto, pero que no es gran cosa. Y bueno, chicos. Hasta la próxima. Os habéis perdido esto. ¡Adiós! 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 Gracias.